Hola, soy Magnus y hoy quiero hablar acerca de cabello. Primero que nada, ni el largo ni el estilo de tu cabello determinan tu género. Por lo tanto, haz lo que tú quieras, lo que sea tu estilo. Habiendo dicho eso, hay ciertos tips o consejos que pueden ayudar a pasar mejor. Y lo básico es el cabello corto. Lo más importante es enmarcar el rostro. Las patillas que sean rectas o que sean cortas en cuadrado. Sin cerquillo o fleco, como le llamen, así. Porque ensuaviza el rostro y lo vuelve más redondo. El ir a un barbero puede ser el momento más emocionante y genial. Y el ir con alguien que te apoye es la mejor forma de hacerlo. Si no, un salón unisex o amigable puede ser el mejor lugar para hacer el cambio. Si te preocupa el ser visto como lesbiana, entonces evita los cortes pixie y los cortes punk, donde un lado es más largo que el otro. También evita el raparlo o cortarlo todo, puesto que resalta la redondez del rostro, además de que resaltaría la línea del cabello. La línea del cabello en los hombres cisgénero es más alta que en nosotros. Por lo mismo, deja un poco de cabello en frente para que marque de manera cuadrada el rostro y o que rompa la línea del cabello. La forma más fácil es el pedir un corte de chico o un corte de varón. Sin embargo, el tener una foto o imagen contigo impresa o en tu celular es la mejor forma. No te olvides de preguntar si el estilo va con tu rostro y o con tu cabello. Sin importar el estilo o el arco, peínalo hacia atrás y utiliza gel o cera para estilizarlo. No olvides cuidar mucho de tu cabello, en especial si es que planeas o ya estás recibiendo testosterona u hormonas. Finalmente, si el estilo no te gustó, no sufras, puesto que el cabello crece. Trata de disfrutarlo y ser feliz. Nos vemos. Adiós.